Pasaron desde aquel ayer Y a tantos años Dejaron en su gris correr Mil desengaños Mas cuanto quiero recordar Nuestro pasado Te siento cual la piedra Llegada a mi Y así hasta la eternidad Te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti Más fuerte que la hiedra Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera Quiera que estés vivo Se escucharas Llamándote con ansiedad Por la pena Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra Como la hiedra Más fuerte que la hiedra Más fuerte que la hiedra Y así hasta la eternidad Más fuerte que la hiedra Más fuerte que la hiedra